En este momento yo no la estoy pasando bien, tengo 73 años, mi apellido es Irma Sato, me encuentro alquilando, bueno, hasta el 10 yo tengo pago, pero bueno, me parece que no hay más posibilidades de seguir alquilando ahí. Entonces, a toda la gente que me conoce, yo sé que hay mucha gente muy buena, capaz que hay otros casos peores que los míos, ¿no? Pero yo estoy sola, tengo conflicto familiar y necesitaría algo económico o para cuidar o algo tan simple que un garage, un baño, porque tengo tres perros, así que alguien que tenga. ¿Te acercaste al municipio para ver qué tipo de ayuda te podían brindar? Sí, me acerqué, me ayudaron las asistentes sociales, me dieron una partida donde había cosas económicas, pero españoles compartidos, de una sola pieza, he andado por todos los barrios. Yo estuve viviendo en Alverdí, en San Martín, 11 años, así que como referencia, bueno, en la cual mi familia, mi hija me quiere meter a un geriátrico. Ese es el conflicto que yo tengo. Bueno, lamentablemente ya estuve, tiene toda la red por todo lado, incluso me hicieron un médico ahí, la policía, y bueno, creo que no estoy en condiciones de estar en un geriátrico. No lo voy a permitir tampoco, no voy a ir, pero bueno, espero que algunos que me conocen tengan un lugarcito para mí y mis animales. ¿Cómo se pueden comunicar con vos, Irma? Bueno, mi número fijo es 416180. ¡Gracias!